Argaron, a la punta abierta sale el número 10, pone ventaja sobre 6, que viene rápido, cerca está el número 5, más adentro viene el 1, se formaliza la competencia, pasó a la punta del número 6, estiró cuerpo de ventaja sobre 2, que viene rápido por dentro, más abierta 5, al pescuezo quedó el 10, a medio cuerpo el 3, al pescuezo viene el 12, por fuera el 11, por dentro el 1, más atrás está el 14, 12, están en la señal que marca los 1300 metros, 6, mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 10, que vuelve a buscarla, a un cuerpo por dentro espera el número 12, viene arrimando rápido por fuera el 11, más atrás avanzan 5, 12, más atrás el 3, el 14 y el 1, están en pleno codo, ya pasan los 1000, 6, pequeña ventaja sobre 10, a cuerpo y medio por fuera viene el 11, por dentro sigue esperando el número 2, más atrás avanza en el 3, el 5, el 12, que viene pegando, más abierta el 14, 700 metros para el disco, vuelve a dominar el número 6, cuerpo de ventaja sobre 10, a medio por dentro el 2, a la recta final, pegadita los palos el número 6, mantiene cuerpo de ventaja sobre 10, por dentro el 2, abierta el 3, más abierta el 5, que viene rápido del fondo, cerca el 11, cerca el 1, y abierta la carga el 14, faltando 400 metros para el disco, se mantiene el 6 en ganancia, cuerpo y medio de ventaja, ahora sobre el número 2, el 3, que viene más abierta lo hace el número 5, luego el 11 y el 1, faltando ahora 200, 150 metros para el disco, siempre el 6 en ganancia, 2, cuerpo de ventaja sobre 2, más atrás 5, por dentro el 4, más atrás avanza el número 1, faltan 100 metros para el disco, el número 6 mantiene cuerpo de ventaja sobre 2, que insiste, luego avanza en el 4, el 5, 50 metros, finales 6, con ventaja, van a cruzar el disco, 6, 2, 5, en los 3 primeros puestos. Gracias. Gracias. Gracias.